Vamos a reducir el uso y dependencia de los insecticidas sintéticos. Vamos a prolongar la vida útil de las moléculas efectivas de los insecticidas o de los pesticidas. Menos impacto ambiental, vamos a cuidar la calidad del ambiente, sustentabilidad a largo plazo y sobre todo vamos a mejorar la calidad de los productos o de los cultivos. Pero no menos importante es que no vamos a crear esa existencia de las plagas. Por eso creemos y pensamos que el control biológico es el futuro para el control de las plagas.